El cagadón con Barranquilla, columna de Álvaro Ramírez González. Estuve buscando una palabra más castiza y menos vulgar para titular este artículo y la verdad no la encontré. Les pido excusas por ello. La CED que lo concedió a Barranquilla Pananes por miembro del Comité Olímpico Internacional para Efectuar los Juegos Panamericanos en 2027 fue producto de un compromiso escrito del Estado colombiano con esa prestigiosa institución deportiva. Ese compromiso le impone al gobierno colombiano y al distrito de Barranquilla unas inversiones en infraestructura deportiva y el pago de unos derechos a Pananesport. Las inversiones en infraestructura que Barranquilla está desarrollando para esos Juegos valen 400 millones de dólares, pero esos Juegos le generarán a esa bella ciudad 2,3 millones de pesos, además que toda esa maravillosa transformación que ha sufrido Barranquilla bajo el mandato Char sería vista por todo el mundo. A pesar de la gran amistad del director de Pananesport, Nebel Kilik, con el exalcalde Pumarejo y con el actual mandatario Char, la carta que le quita a Barranquilla estos derechos y esos Juegos no puede ser más clara y contundente. La explicación que dio el alcalde Char tampoco puede ser más clara. Si el tema es de dinero, Barranquilla puede girar ese dinero y mismo en su totalidad, pero no parece así. Y habrá que hacer otro tipo de lobby, puntualizó Char, más claro y no canta un gallo. Y el comunicado que sacó también anoche el Ministerio del Deporte no puede ser más meligno y baboso. La explicación del no pago de esos derechos, 8 millones de dólares no puede ser más infantil. El responsable frente a un compromiso internacional firmado con tanta anterioridad y con tantas obligaciones. 40 países confiaron en Barranquilla y hoy por una torpe y sesgada actuación de Petro y el de Edmund Deporte, todo se va al suelo. Además de todas las sanciones deportivas que le vienen al país por este responsable incumplimiento. Pero miren bien, lo de Barranquilla se parece mucho a lo que Petro le ha hecho a Antioquia, negándole los aportes para terminar todas sus autopistas 4G y 5G, además de quitarle su autonomía de autoridad minera. Bucaramanga también lo sufrió recortándole sin explicación algunos de sus aportes para infraestructura. Y en Bogotá, al nuevo mandatario le negó la ampliación del pie de fuerza de policía para enfrentar esa brutal obra de inseguridad. Más claro, no canta un gallo. Lo de Barranquilla es un cagadón porque tuvo consecuencias internacionales que ni Petro ni su espistada min deporte calcularon. Pero los demás atropellos hacen parte de una cruzada de venganza de Petro contra las regiones que lo derrotaron electoralmente. Lo dije en un artículo anterior. Esos 24 meses efectivos de tiempo que le quedan a este desgobierno será solo el manejo de la chequera y del presupuesto, el alma que le queda para atacar. Pero perdió el Congreso, los gremios de la producción, los sindicatos, los departamentos avasallados por la violencia y el respaldo popular que está por el suelo. Impopularidad del 70%. También los medios le perdieron la creibilidad y el respeto. Así como el apoyo del ELN y las nuevas FARC, inventó su gobierno que ya ni le temen ni lo respetan. Pero sin lugar a dudas el nombre adecuado para lo que Petro hizo con Barranquilla y Antelmundo fue un tremendo cagadón.